Muy bien, vamos a analizar ahora dos defensas. El otro día hicimos creo que yokouke y yokouchi. Vamos a hacer yodan uke o yodan age uke, yodan uke o yodan age uke y sutouke. Como dijimos, vamos a analizar un poco estas dos técnicas para que tengáis un poco la idea de lo que estamos haciendo. Muy bien, haremos con pareja. Bien, kamaete uno, kamaete el otro, por ejemplo, posición shizentai, que de esto también hablaremos. Primero, chudansuki, ademas, sutouke, separamos 45 grados, mirando siempre al poder. Kere, kutushi, desequilibrio, sutouke, bien, manteniendo siempre bien el fancy. Dos, repetimos, un, sutouke, keri, y incluimos, soputouke, atrapando el adversario, golpeamos, sutouke. Hacemos ahora por el interior. Recordad que siempre hay dos técnicas por el interior, osae uke. Sotouke. Siempre volcamos aquí. Un, dos, un, dos. Un, dos. Sotouke. Los que preparan el examen de cinturón negro, ya sabéis, kusi. Una variante de ello es cuando el adversario viene y es colocar el canto en la clave, ¿verdad? Por su fuerza y la mía, evidentemente. Otro ejemplo también es el, en el bico. Es muy doloroso, en el bico. Trenando el adversario, con cuidado, con esto, con cuidado. Bien. Vamos con yodan uke, o yodan age uke. ABC de karate, ¿eh? Uke. Esto. ABC de karate, aquí. Viene, pues, dos. Uno, cuando hay contacto. Aquí. De nuevo. Cusus. De ese tipo. Un. Cuando hay contacto. Aquí. Cusus. De nuevo. De ese tipo. Este de. Siento. De nuevo. Cusus. En sentido contrario a la técnica. Entonces, uno. Cusus. 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 sentido contrario a la técnica. Baja. Cusus. Y, yaya. Cusus. Muy peligroso esta técnica, aquí por las tantas. ¿Vamos a ver. Otro ejemplo. es uno claro, si viene dos aquí ahora cae es otro ejemplo podemos hacer de Yodanuke es uno hasta Catandras inmovil veis que lo que hago cuando cuando hay contacto vamos prácticamente cae sordo también evidentemente podéis hacer a Shibarai a Shibarai también muy bien saludo muy bien con esto quería dar una pequeña explicación para que comprendamos mejor las técnicas que las que estamos realizando bien, por hoy creemos que hemos terminado entonces bueno la idea ya os digo que esto es seguir entrenando ¿vale? poco a poco esto va a terminar y estaremos otra vez en el dojo entrenando pero si es importante que tengáis la ilusión de hacerlo y estructuraros la clase mentalmente mentalmente calentamiento fijón trabajos de QBT que también los practicaremos preparación física haremos abdominales flexiones lo que hacemos en clase Katá y estudiar un poco además os recomiendo también que leáis un poco sobre Karate ¿de acuerdo? pues muy bien muchas gracias vamos a hacer el saludo haremos el saludo juntos sí vamos hacia el Shomen Shomen ¡hey! Otani ¡hey! muchas gracias y a cuidados ¡eh!